hola qué tal bienvenidos una semana más al y un día más al diario del mec yo soy lucas rojo y como siempre hoy vengo con camisa porque quería ponerme guapetón empezamos ayer teníamos superliga de csgo y no pudimos hacer frente al equipo de basconia y perdimos con un 0 a 2 frente a los de las cabras una pena y también por supuesto en el csgo jugábamos en mdl y no podíamos hacer nada frente a los chicos de balayans porque perdíamos con un 16 a 5 en este nuevo split de la mdl hoy como cada viernes tenemos code world league nacional jugamos a las 7 frente al equipo de giants ya las 8 y media frente al equipo de t4k tenemos de momento una racha de cinco victorias consecutivas así que a ver si el equipo de call of duty puede seguir con los buenos resultados este fin de semana tenemos muchísimos muchísimos partidos y no os podéis perder el partido del sábado que nos enfrenta a mad lions en esa superliga orange de league of legends a las 6 de la tarde si en barcelona no os lo podéis perder os esperamos y necesitamos por supuesto todos vuestros ánimos también este fin de semana el domingo a las 10 de la noche nos enfrentamos contra el valencia decimos sexta jornada de la superliga orange de clash royale ya no podemos estar en gamers y estamos salvados matemáticamente pero luchamos por nuestro honor y este domingo también tenemos call of duty tenemos torneo de 2k si queréis saber todos los resultados por supuesto haremos el seguimiento en nuestro twitter arroba movistar barra baja riders no lo perdáis pues estas han sido todas las noticias del diario del mec muchísimas gracias como siempre por vernos y nada venga hasta luego y Gracias por ver el video.